Se vivió allí en la zona del Sillar, en esa carretera que une el departamento de Santa Cruz, Cochabamba y por tanto al resto del país. Esta vía fue habilitada al mediodía, bueno, estamos hablando de las 22 horas. Estamos hablando de esta noche. No, no, estamos hablando de... Bueno, esta vía fue habilitada hoy. La vía para el Sillar. Ok. La vía provisional fue habilitada hoy. Ah, no hay por qué hacer torcido, lo que es recto. Pero después tuvo que ser cerrada. Ahí viene la explicación, ¿no? Fue habilitada, dice, como las 22 horas, pero después tuvo que ser cerrada debido al peligro permanente porque los deslizamientos de tierra continuaban sobre la ruta. Entonces, los vehículos que necesitaban ir al oriente del país, debían hacerlo por la carretera antigua. Fue realmente un deslizamiento terrible que ha dejado perplejos a todos. A ver, vamos a ver, vamos a ver el informe. Ya estamos cerca. Por favor, pedirles a todos los transportistas, camioneros, que no vengan, no vengan por este sector porque no hay paso, no va a haber paso del día marzo. Estamos viendo que se cierre el día de mañana. ABC ha pedido que se cierre el día de mañana. Y nosotros como transporte también estamos apoyando porque lamentablemente es harto lo que hay que hacer y seguir abriendo pasos provisionales no nos conviene porque la lluvia continúa y los camiones se están fregando. Entonces, señores transportistas, tomar los descautos necesarios. Es más, estamos haciendo abrir la otra vía para los camiones que están de bajada puedan dar la vuelta e irse a Cochabamba o tomar la casetera antigua. Por el momento, por favor, todos los transportistas que tengan necesidad, urgencia de viajar, tomemos el camino antiguo para viajar con toda normalidad. ¿Por qué tanto jaleo, digamos? ¿Por qué tanto, si siempre el sellar ha sido así? Ah, el pequeño detalle es que la ruta Santa Cruz-Cochabamba, via Chimorilla-Pacaní, se ha convertido en una excelente ruta guardando las distancias y teniendo en cuenta la calidad de las carreteras de nuestro país. Esa ruta Santa Cruz-Cochabamba, en los últimos días tuvimos la oportunidad de ver esa ruta excelente. Doble vía, doble vía. Y eso significa demasiado en un país en el que estamos acostumbrados a ir en una ruta y hay que ir de costadito porque si te rozas con el que viene al frente es fatal. Además, los choques frontales se multiplican en las carreteras y eso multiplica el peligro, la tragedia, las desgracias en las carreteras del país. Entonces, esa ruta Santa Cruz-Cochabamba, de un tiempo a esta parte y hace poco concluían las partes más sensibles, diríamos, con una hermosa doble vía donde usted, pero viajaba como en una autopista. Y sucede que aparece, no sé, será King Kong, ¿no? Que empujó el cerro y entonces se vienen intensas lluvias, provocan una gran humedad y el deslizamiento de tierra y un hundimiento del terreno. Insisto, se habla de un área que es geológicamente inestable, pero que con este tema de las intensas lluvias y la humedad, demostró que seguramente no se tomaron las, ni se guardaron las normas ni las técnicas de ingeniería para estos casos específicos. El resultado está ahí. De cualquier manera, el Ministro de Obras Públicas confirmó hoy que luego de un arduo trabajo, equipo pesado, trabajó todo el fin de semana y finalmente este lunes a mediodía se logró habilitar una ruta, una ruta para que pasen, bueno, para que los camiones que se encontraban atrapados en ambos extremos puedan pasar, porque antes se había logrado habilitar un pequeño espacio para que pasen vehículos livianos, pero el peligro era tal que debieron suspender y permitir que la maquinaria pesada trabaje para lograr finalmente este mediodía habilitar la ruta en forma provisional. Un arduo trabajo, queremos dar buenas noticias a nuestros hermanos que estaban varados ahí en el Sillar. Efectivamente ya hemos terminado con el retiro de la Mazamorra, de todo lo que estaba obstruyendo en la carretera y en estos momentos ya está transitable. Pero hay que también recomendar a nuestros hermanos transportistas que sea los viajes con mucho cuidado, con la precaución de vida porque va a seguir lloviendo en el sector. Tenemos desplazado la maquinaria pesada, el personal, para que pueda ayudar a cualquier situación que se tenga. Pero la buena noticia es que ya está transitada en el sector. ¿Se ha habilitado una vía en el lugar? Así es, ustedes saben que es de cuatro vías, es doble vía, entonces hemos habilitado dos vías, una de bajada y una de retorno y en todo caso seguimos nosotros trabajando con toda la maquinaria y mañana voy a estar en el sector para verificar los sitios más urgentes que se tienen que hacer trabajo. ¿Qué le decimos a la ciudadanía en este momento, a los conductores? ¿Qué tramo está afectado en este momento? ¿Dónde está la maquinaria? La recomendación es que nuestros hermanos transportistas manejen con mucha precaución, va a seguir lloviendo, es el reporte de Cenami. Nosotros tenemos maquinaria pesada, pero sin embargo es menester que cada transportista esté siempre atento al tema de las lluvias. Nos interesa a nosotros el tema de la vida, de la seguridad y gracias a Dios en esta problemática que hemos tenido o no hemos tenido ningún incidente, menos accidente. Bueno, pero cuán delicado es el tema, cuán preocupante es el tema del hundimiento en el sillar. Vamos a volver a ver las imágenes registradas allí en ese lugar. Esta es una imagen panorámica, vean ustedes la perspectiva desde la cual ha sido tomada, los camiones parecen unos granitos de arroz. Imagínense ustedes las toneladas y toneladas de tierra que han caído y por lo tanto han dañado seriamente la ruta, la carretera. Decíamos que durante el fin de semana y aprovechando parece esta coyuntura, aprovechando esta contingencia gravísima, también se difundía en las redes sociales unas imágenes. ¿Las tienen las imágenes esas? No, solo para decirles que las autoridades de la ABC y el ministro han negado que esas imágenes correspondan a este evento porque las imágenes decían que se había derrumbado el túnel y ustedes saben que un túnel es una gran obra de ingeniería ahí en la zona. Hay varios túneles que se han construido y pues causaba alarma el hecho de que uno de los túneles se hubiese derruido, se hubiese venido abajo. El ministro ha dicho que esto no es correcto. La ABC dice que estas imágenes no corresponden a este caso en el tema del señal y por tanto pues sí que las imágenes deben ser parte de otro evento pero no corresponden a esto del señal. ¿Podemos ver las imágenes esas? Le doy tiempito, no se preocupe. Con qué bueno. Los coferes, Matías. Bueno, el secretario de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, dijo que son más de 500 camiones con carga pesada varados en la ruta al sillar por el derrumbe. Los choferes piden al ministro de Obras Públicas y a la ABC no aceptar la entrega provisional de 180 días que hizo la empresa china, sino Jairo. Lo que comentamos hoy, por ejemplo, se ha hecho evidentemente una entrega provisional, pero extrañamente 303 kilómetros que había, no asfaltados, pero aparece asfaltado, pero bien, se ha entregado provisionalmente, pero en el instante se presentan estos problemas de los hundimientos correspondientes. Entonces significa que no está bien hecho y por lo tanto ningún transportista y nadie estará en posibilidades de poder que se reciba este trabajo. Imposible. Por eso precisamente nosotros queremos decirlo de que no se va a entregar absolutamente nada este tema, ni vamos a aceptarlo. Y tiene que hacerse cargo la misma empresa para el mantenimiento correspondiente. No podemos invertir otros recursos económicos porque hoy se ve a la claridad de que está mal hecho. Y si hubiera estado bien hecho, no hubiera aparecido los hundimientos inmediatos. Ni 10 días ha durado para poder ver, en sus 5, 6 días ya se han visto los hundimientos correspondientes. Y por lo tanto completamente rechazado y eso no deben recibir y debe levantarse inclusive ese recibimiento preliminar que se ha hecho. Para nosotros es totalmente rechazado. De repente hemos sido partícipes en eso, pero con estas actitudes, con estos problemas que existen, para nosotros no debemos recibir bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de Locotal, no están entrando, de Locotal aquí estamos teniendo más de 250 vehículos ya parados. La empresa que está a cargo de eso deben garantizar la libre transestabilidad y deben poner más maquinaria, deben limpiar lo más antes posible. Estamos hablando de la carretera de Santa Cruz, Cochabamba, esa carretera significa la vinculación de Santa Cruz con el interior del país. Por eso es que es tan importante esta ruta. Quiero pedirle, Hans Peña, por favor, creo que usted tenía las imágenes. Quiero las imágenes del ingreso, el acceso y salida a los túneles. Esas imágenes. Ven ustedes, la lluvia ha hecho su trabajo. Una intensa humedad y allí está el túnel. Vamos a ver, creo que la imagen me da el otro túnel. Sí, efectivamente, hay problemas ahí en la entrada, pero no es cuestión que el túnel se hubiese caído. Por lo que vemos, los túneles están ahí, pero hay una lesión grave allí provocada por el deslizamiento de, imagínense eso, volúmenes de piedra y lodo allí en la zona. Gracias, Hans, por las imágenes, sí. Creo que es importante, quería ver este tema con los túneles. ¿Por qué? Porque hay unas imágenes que se difundieron durante el fin de semana y parece que un poco, quizás, pueda coincidir con ello las imágenes, pero no el texto. Vamos a ver las imágenes, Greta. Vamos a ver esas imágenes, porque la administradora boliviana de carreteras y el viceministro de transportes, Wilfredo Gutiérrez, negó que esas imágenes que se ven, tengan que ver con un derrumbe en uno de los túneles de la doble vía en la zona del Sillar. El viceministro asegura que esas imágenes no representan, no corresponden a este evento y que tampoco se ha provocado daño a la infraestructura de los túneles como tal, porque lo que se ve son lesiones externas, pero no a los túneles como tal. A ver, no sé si tenemos las imágenes. Vamos al aire. Como quien dice, ¿no? Está de moda eso de que un shock emocional por agobio laboral. Entonces, ¿qué dice Wilfredo, el viceministro, es Wilfredo Gutiérrez, el viceministro de transportes? ¿Qué dice cuando se refiere a algunas alusiones que se han hecho sobre algunos de los túneles allí en el Sillar? ¿Podemos escucharle? No queremos informar nosotros a toda la población de que el túnel en realidad está intacto. Es falso que había indicado de que hubo derrumbe del túnel. Queremos desmentir esta situación. Evidentemente, a la entrada del túnel tenemos nosotros un deslizamiento de material donde ha sifoneado, es decir, la alcantarilla y el agua está pasando por encima. Pero eso no quiere decir de que habría colapsado o se habría destruido el túnel. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay que desmentir estas malas intenciones de alguna gente que es donde indican que el túnel se ha venido para abajo. Eso es falso. Simplemente, a la entrada tenemos sedimento que habría tapado o colapsado la alcantarilla. Por lo tanto, el agua está pasando por encima. en un momento más vamos a dar se va a hacer la limpieza de este tema para que el agua vaya por su curso. vamos directo por favor al vivo es el viceministro Johnny Aguilera y los últimos hechos policiales. En las entrevistas iniciales estos sujetos afirman que habrían recibido la suma de 50.000 bolivianos los cuales habrían sido gastadas en actividades de inversión la noche anterior a su secuestro. Ellos también pese a que se han abstenido de declarar han permitido develar a través del estudio de sus teléfonos celulares una serie de conversaciones vuelvo y repito que decía de los dineros que se iban a colectar estos 50.000 bolivianos que eran los que habían cobrado de su última acción se han convertido ahora en 34.250 producto vuelvo y repito de actividades de diversión. ¿Viceministro se logró secuestrar armas celulares también en este operativo? Bueno hemos logrado el secuestro de nueve teléfonos celulares y estos equipos que como ustedes pueden ver son utilizados rutinariamente por las fuerzas policiales para generar en este caso confusión y dinero se presentaban como policías vestiándose fundamentalmente del informe camuflado personificando así ser parte de la fuerza de lucha contra el narcotráfico por su atención muchas gracias ¿Viceministro? ¿Sobre un tema nacional y esta tarde se acaba de liberar a la persona que estaría involucrada en el enfrentamiento que la negociación de una persona por el enfrentamiento de la policía? ¿Qué opinión le merece que se libera a esta persona? ¿Y dos? ¿Hay por lo menos 12 órdenes de la presión? ¿Se confirma que hay 12 directos 12 personas investigadas? ¿Quiénes son? Se tratan de personas que son moradoras del lugar yo quiero recordarles que hay tres actores en este hecho unos empresarios que han brindado soporte logístico e inclusive financiamiento y otros que han actuado de manera material e intelectual en la muerte de un individuo de 22 años ¿Usted me preguntaba si existen mandamientos de presión? Sí, existen mandamientos de presión que ahora mismo están siendo ejecutados por nuestra policía boliviana vale la pena también enterar yo diría hablar sobre este tema pues nuestros operativos en ese instante tienen un carácter encubierto entendiendo que la zona de operaciones de estas organizaciones directivas se centra en áreas específicas lo que permite efectuar una vigilancia y un monitoreo de estas actividades cuando usted me consulta que es lo que opino de la liberación del señor Erick Fuentes que es secretario de Tierra y Territorio nosotros hemos colocado en conocimiento de la justicia los elementos que se han colectado ese individuo en el momento de la intervención policial vale decir entre el día sábado y el día lunes de la semana pasada refería a él de que era propietario de un vehículo de un automóvil de color blanco hoy sabemos que ese automóvil de color blanco está registrado a nombre de otras personas y esas de la revisión al interior de este motorizado se encuentran depósitos no puedo llamar otro nómino o otra denominación no puedo darle o de aportes precisamente para esta actividad delictiva que es el avasalimento de tierras nosotros somos respetuosos se ha dado lejos de la vamos a llamar de radio urbano lo que impide hasta este momento tener imágenes de apoyo que pudieran haber llegado a identificar pero seguimos trabajando en las tierras yo me repito de carácter encubierto que nos permiten afirmar la participación de estos tres sectores bueno para terminar con el tema del sillar el ministro de obras públicas Edgar Montaño había dicho hoy que esta la construcción de esta ruta la doble vía Santa Cruz Cochabamba en el tramo del sillar había sido una obra licitada en la era Evo Morales de hace ocho años la construcción de la carretera doble vía el sillar y ahora es responsabilidad de la empresa china Sinoidro que entregó provisionalmente por 180 días esta obra al momento la ABC y la empresa china Sinoidro están realizando los trabajos de emergencia en la zona ya lo escucharon ustedes que los transportistas le han pedido al Ministerio de Transporte que no acepte que rechace esa pretensión de entregarles provisionalmente esa obra porque realmente ha quedado un desastre hay que recordar claramente que este contrato fue realizado en la era Evo viene del 2015 es un contrato llave en mano el contrato llave en mano quiere decir que la empresa es responsable de la construcción del diseño de los estudios y obviamente del mantenimiento por lo tanto la responsabilidad en estos momentos sin costo alguno para el estado plurinacional de Bolivia es de la empresa Sinoidro que el personal de ABC y la empresa contratista está trabajando con maquinaria pesada estoy hablando de la progresiva 102 más 6 estoy hablando de la progresiva 105 más 7 se está trabajando intensamente con los equipos en el sector se ha podido dar vía libre a el transporte liviano por algunas horas el transporte pesado todavía está retenido en el sector por temas de seguridad y efectivamente se está realizando acciones importantes bueno yo voy a estar visitando el día de mañana el sillar y obviamente el día de hoy ya se está dando paso a los vehículos de transporte liviano pero efectivamente intensifica la lluvia y otra vez se tiene que cerrar por temas de seguridad porque no vamos a poner en riesgo nosotros a nuestros hermanos transportistas menos a los pasajeros por su parte el senador del MAS Leonardo Loza declaró hoy que la ABC perdió toda capacidad de poder resolver los problemas carreteros no está preparado para convertir los derrumbes por las inclemencias del tiempo en el sillar lamentamos que el ministro de obras públicas se dedique al tiktok y no a resolver problemas reales manifestó bueno yo creo que ABC de un día para otro ha perdido toda capacidad de resolver los problemas carreteros no está preparado ni está organizado para combatir estas inclemencias del tiempo como derrumbes que existen en el sillar yo lamento que el ministerio de obras públicas se dedicara a otras situaciones como el tema del tiktok y no resolver problemas reales que tienen las carreteras en el país no solo el sillar ojalá puedan reflexionar y ponerla a un lado del tiktok y definitivamente ponerse a trabajar y resolver estos problemas que estoy seguro puedan afectar económicamente a nuestro país ¿Ustedes podrían pedir alguna auditoría a esta supervisora a la consultora que hizo estudio geológico del sector porque todos sabíamos que había falla geológica por supuesto todos es de nuestro conocimiento de que ese sector del sillar es pues en temas geológicos totalmente inestable pero sin embargo hay una empresa existe supervisión y toda esa situación y por supuesto va a ser importantísimo que a través de petición de informe y otros mecanismos constitucionales que este tema se esclarezca porque hace días atrás hemos visto hacer tiktok al señor ministro en el túnel y en otros espacios del sillar como si haya sido un gran éxito y resulta que pasó dos o tres días se desliza se hunde ahora hay deslizamiento ya también así que nosotros vamos a activar todos los mecanismos para esclarecer este tema senadora bueno vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las elecciones judiciales y es que el jefe de bancada de creemos Oscar Michel dice que la propuesta que ha presentado Andrónico que ha presentado que ha presentado